¿Puedes decirnos algo sobre tu amistad con la familia Cartridge? Yo me recuerdo mucho de él porque es la única persona que cuando lo saludo enseguida besa mi mano. Yo desde el tiempo que lo conocí yo siempre he venido aquí a la universidad dos veces, tres veces a dictar conferencias. Este año tuve un poquito de problemas de salud y por eso venimos ahora. Gracias por la entrevista, por darme la oportunidad de llegarles a todos los que no vinieron a través de su entrevista. Gracias por esta conversación y por lo que muchas personas van a ser invitados a esto. Gracias por ver el video.